Fue un año muy complicado, donde personalmente fue una experiencia muy mala y ahora estoy peleando por todo lo mal que me fue en el año. Perdí contacto con muchos amigos, compañeros de la escuela, todo. El aprendizaje no fue como nos esperábamos, el sistema no nos gustó y nada. Pero siempre entendimos los profes que dieron lo mejor y siempre tratan de respondernos por más de tener la cantidad de alumnos que tenían. Aprendí un montón de cosas y aprendizajes del colegio que no me quedaron claros, pero sé que los profes dieron un montón y bueno, tanto como los alumnos, fue un año medio heavy. Pero nada, también perdí contactos con un montón de compañeros y nada, fue una experiencia que no quiero repetir. La virtualidad fue difícil tanto para docentes como para estudiantes. ¿Qué tuvo, digamos, qué fue lo difícil de la virtualidad para ustedes? Yo creo que en el tema de la conexión, de la virtualidad, de tener que ponernos con las computadoras y que los profes no tengan paciencia, o mismo los chicos, no tener que entender algo y no tener al profe que te explique en el momento. Y tener que esperar a que te responda. En las clases de Zoom muchas veces no me unía por la conectividad, porque me levantaba tarde, porque no me andaba el wifi y quedaba en banda, y después le tenía que pedir a algún compañero que me ayudara. Y eso también de las tareas, sabemos hacer grupitos de alumnos, por Zoom o por llamadas o videollamadas, y hacemos tareas juntos. Yo espero volver a clase. Espero que volvamos a clase, porque ya llega un punto que ya extrañas el colegio. Están bien tus compañeros, están bien los profes, están en el aula. Yo quiero volver y quiero ir al viaje.